Ojo chicos, porque IG Bausel ha vuelto a sacar la mejor página de monedas, la más rápida y con los mejores precios Y además, con el código ERNEST, descuentazo, todo en la descripción Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de FIFA 18 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Gastando Zoll Partner? Bueno, espero que no, ¿vale? Espero que os estéis relajando Es verdad que tenemos Black Friday y que todo el mundo se ha vuelto loco Estamos gastando monedas, estamos gastando FIFA Point Estamos gastando hasta lo que no tenemos Hasta lo que no tenemos, no lo estamos gastando Yo de momento me estoy conteniendo, he dicho, eh, frena el carro Manué Vamos con tranquilidad, vamos con la calma y no gastemos, ya digo, cosa que no tenemos Porque es que, de verdad, yo tengo poquitas monedas como para estar metiéndole ahí a unos sobres En los que realmente no sé si me va a tocar algo Así que bueno, si queréis que abra muchos sobres, pues ponerlo por ahí abajo en comentarios, ¿vale? Si os apetece que suba algún vídeo abriendo sobrecitos, probando mi suerte Podría venirse pronto algo por el estilo Asimismo, quiero que me digáis, ¿vale? Si os ha tocado algo Si os estáis abriendo sobres estos días, ponédmelo por ahí abajo, ¿vale? Así que bueno, cada uno que gaste lo que crea conveniente Pero mi cometido en el vídeo de hoy es traeros un equipazo por menos de 100.000 monedas La verdad, es un equipo muy original y que además va bastante, bastante fino ¿Por qué este equipo de 100.000 monedas a estas alturas del FIFA? Pues bueno, muy fácil y sencillo, ¿vale? Ahora es un momento en el que el mercado todavía está bajando, ¿vale? Por lo tanto, yo prefiero comprar jugadores baratos, invertir en un equipo un poquito más barato Hacerme ese equipo, disfrutarlo, ¿vale? Y luego ya cuando salgan sobres más tochos y el mercado caiga un poquito más Ya invertir en un equipo grande y fichar con todo lo que tenemos Así que como digo, y sin más dilación, equipazo por menos de 100.000 monedas Y ojo, de verdad, te va a moler el equipo, te va a gustar Si lo pruebas, yo creo que te la vas a sacar con él Así que para agradecerme todo esto, yo no quiero que hagas nada por mí Excepto darle al botón de like y compartir como siempre el canal, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los que lo hacéis día tras día Vamos ya a empezar por la portería Hostia, ha rimado y todo, es que madre mía, madre mía, madre mía Eminem Ingame Y después de esta reacción de retraso, porque en este canal tiene que haber retraso, ¿eh? Porque es que si no, no sería mi canal Así que el pelín de retraso, el toquecito de retraso Yo os lo meto ahí, ¿vale? Siempre lo vais a tener El día que deje de traer retraso, me pasará algo, ¿vale? Estaré enfermo o algo Aparte de lo de la cabeza, digo, es una enfermedad distinta, ¿vale? Portería, chicos, encontramos al señor Neto Un portero que ha salido en el equipo de la semana este miércoles, ¿vale? Un portero que yo fiché por 19.000 monedas Pero creo que estará un poquito más bajo ahora Antes de nada deciros que pone que he jugado 11 partidos Pero he jugado como 8 o 9 Sigo con el tema de las desconexiones No sé si vosotros también Pero esta gente de EA La verdad que este año se está coronando, ¿eh? Este año los de EA van tremendos Van fetén En fin Porterazo el señor Neto La verdad, 86 de reflejos 85 de estirada 80 de posicionamiento Un portero, la verdad, quedó bastante fino Como estaréis viendo ahora algunas paradas Y bueno, un portero que quería probar, ¿no? Porque porteros de la Santander brasileños y tal Siempre es algo que va a ir muy bien con química, ¿vale? Así que la opción de Neto Pues quería probarlo, como digo Y la verdad que va bastante fino, ¿vale? Vamos con la pareja de centrales Donde vamos a encontrar una pareja de centrales Que ya la habéis visto a los dos jugadores en el canal No sé si juntos Creo que juntos no Tenemos a Juan Jesús Por el lado izquierdo, ¿vale? Importante Y al señor Untiti por la derecha, ¿vale? Vamos a empezar hablando de Juan Jesús Una media muy baja de 77 Pero un ritmo brutal de 79 Ese Warrate además es bajo alto Lo cual le va de 10, ¿vale? Tiene una asistencia incluso Han subido bastante estos centrales A pesar de no tener ese Warrate Alto en ataque ni nada Pero han subido bastante con el balón Porque son centrales muy rápidos Son centrales que al final Tienen buena salida de balón, ¿vale? Ahí estáis viendo, ¿no? 77 de defensa 83 de físico Y atributos, pues bueno Por destacar Aparte de esa velocidad tremenda Pues esa fuerza 84 ¿No? Y luego, por ejemplo Tiene Robos 79 La verdad que es un central Juan Jesús Que va bastante fino Y sobre todo Por el precio que tiene Que son 750 monedas Es que es muy barato, ¿vale? Luego tenemos a un Titi, chicos Un Titi También Warrate normal alto Genial ese alto en defensa Como no Y bueno, pues 82 de defensa 79 de físico 74 de ritmo 3000 moneditas Este es un poquito más caro Pero bueno Sigue mereciendo la pena También me ha dado una asistencia Curioso El señor Samuel Untiti Y ahí estáis viendo, ¿no? Velocidad punta 75 La aceleración es lo que le falla Un pelín, ¿vale? Pero bueno Robos 85 Entradas 83 Fuerza 78 Yo creo que es una carta Que va bastante bien, ¿no? Para qué vamos a comentar Mucho más de un Titi Cuando ya lo he traído Bastantes veces al canal, ¿vale? Lateral izquierdo, chicos El señor Dalbert Dalbert Que es una carta Que a mí me parece Que va muy rota Y que además Creo que la mayoría De la gente está usando Aquí a Jordan Lukaku Los que se han hecho calcho A Así que bueno Pues es una magnífica opción Para un equipo de brasileños O una calcho A baratita Porque solo vale 750 monedas Y es una carta Que va de 10 91 de ritmo 77 de regate 72 en físico Y en defensa, ¿vale? Ahí estamos viendo Los atributos Como veis 91 en todo Referente a velocidad Y luego tiene 75 en robos 74 en entrada 73 en marcaje Y 83 de agilidad Para ser un lateral Va muy bien, ¿vale? Defiende bastante bien también La verdad que yo le veo Muy correcto a Dalbert Quizá, bueno, la fuerza, ¿no? Pero es que la fuerza 67, sí Es un poco truño Pero no hay laterales Con fuerza aquí De la hostia, ¿vale? A no ser que sean Más bien lentos Lateral derecho Lateral derecho, chicos Aquí nos encontramos Con un lateral Como es el señor Nelson Semedo, ¿vale? Un jugador que lo habéis visto ya Por el canal 75.539 veces Porque lo traigo mucho A Nelson Semedo Y, bueno, pues también Una asistencia Ahí está Depende 92 de ritmo 80 de regate 76 de defensa 71 de físico Es que es uno De los mejores laterales Derechos de la Santander Sin ninguna duda, ¿vale? Si no el mejor Y, bueno, pues ahí veis Todos los atributos Que tiene, ¿vale? Les falla la fuerza, ¿vale? Igual es que los laterales Pues no destacan Por tener fuerza Luego 77 en robos 78 en entradas Que está bien, ¿vale? Y sobre todo Pues esos 92 de velocidad punta Y 91 de aceleración, ¿no? Destaca Por su velocidad Sobre todo Y también 88 en agilidad, ¿vale? Como digo Semedo, pues, parecido un poco A Dalbert La verdad Jugadores muy rápidos Que no defienden del todo mal Y que cuando suben Lo hacen con bastante peligro, ¿vale? Vamos con los 3 MCs Vamos a ver si los pongo En el orden correcto, ¿vale? Bien A ver Que no me líe Paulinho Vale Creo que por ahora vamos bien Coque Y Y guardado, ¿vale? Vale Veis que Casi todo es Santander, ¿no? Ahí sabes decir Pues esto al final Es una Santander No llega a ser una Santander Porque tenemos aquí Calchoa Y luego lo que tenemos arriba Tampoco es todo Santander Ojo Ojo con lo que se viene arriba Que creo que os va a gustar bastante Me parece muy original Y creo que os va a molar Como digo, ¿vale? Vamos a empezar hablando De Paulinho Paulinho Un jugador que me ha hecho Un gol y una asistencia En este equipo Es un jugador que normalmente Tiene bastante más gol Porque tiene mucha llegada Es un jugador que lo hace Muy bien con el balón en los pies Y luego una carta Súper completa, ¿vale? Con todos los atributos En torno rodeando A ese 75-76, ¿vale? Como veis Tiene 74 en tiro de pase 77 en regate y defensa Y 76 en ritmo y físico He traído a Paulinho 100.000 veces Pero bueno Os vuelvo a enseñar Sus atributos Los estaréis viendo por ahí No merece mucho la pena comentarlos Es una carta que está muy chetada De los MCs más chetados Calidad-precio Porque está ahora mismo Por mil moneditas Y bueno Estaréis viendo también El gol que me ha marcado Paulinho con el equipo Y bueno Como digo Una carta que va muy bien Y muy chetada, ¿vale? El señor Koke En el medio Ahí lo tenemos Con el Warrate Alto, alto 70 de ritmo 81 de regate 75 de tiro 86 de pase Lo mejor que tiene Koke 63 en defensa 75 de físico Dos golitos Una asistente Un jugador que no defiende mucho Pero... Pero sí que corta algún que otro balón ¿Vale? Tiene una media bastante alta Me cortó 6.000 monedas También ya sabéis Que las medias 84 Son caritas Potencia de tiro 84 precisamente Tiro lejano 81 Y ojo Pase corto 86 Pase largo 85 Y efecto 85 Visión 89 Lo mejor que tiene Como digo Es el pase Sin ninguna duda Pero bueno Luego fijaos Que en regates Tampoco va nada mal Con 80 Control de balón 86 Y luego bueno Pues como veis Los atributos en defensa Pues sí que le cuestan Un poco más, ¿no? 66 solo en robos 63 en marcajes 51 solo en entradas Corta balones Pero no es un MC defensivo Ni mucho menos ¿Vale? Casi Yo creo defienden más Y mejor Paulinho Que Koke ¿Vale? Lo mismo le pasa a Guardado No es que sea muy defensivo Y sobre todo este equipo Destaca por su potencial En ataque ¿Vale? Recuperar balones A veces nos cuesta un poquito Pero bueno Ahí estoy viendo al señor Andrés Guardado Nada menos que 6 asistencias Y un par de golitos Para el mexicano Y ahora veréis Por qué pongo al mexicano Porque muchos diréis Joder Hay muchos mejores MCs De la Santander Sí, puede ser que sí Pero ahora voy a enseñaros Lo que tenemos por ahí arriba Para que gocéis Y disfrutéis ¿Vale? Porque es lo mejor del equipo Sin duda 700 monedas Solo Andrés Guardado ¿Vale? Y bueno Pues ahí veis Los atributos De este señor ¿Vale? Pase corto 84 Pase largo 82 Contra el balón 84 Una carta parecidilla A Koke ¿Vale? Muchas cosas Es verdad que en otras Pues no tanto Pero bueno Como digo Cumple en defensa Lo hace bastante bien Con el pase Bueno, luego el tiro Pues bueno Potencia de tiro Por ejemplo Sí que tiene 74 Que no está del todo mal Y bueno Un regate también Bastante decente Yo creo que este jugador Merecería mucha más media ¿Vale? Por lo menos 82 Creo que sí que merecería Pero bueno Ahí está la carta de guardado Y ahora chicos Nos quedan los 3 de arriba Vamos a empezar hablando De el SDI Es el último jugador De la Santander Como veis Hay mucha Santander Como digo ¿Vale? Pero hay 3 ligas En total Hay 3 ligas ¿Vale? Así que relajar El ojete Porque vamos Con el último jugador De la Santander Que es el señor Deulofeu ¿Vale? Gerard Deulofeu 83 de media La carta Scream Ojo ¿Por qué? Bueno pues porque Es una carta que Va a mi juicio Mejor que la normal Con diferencia Tras probar las 2 ¿Vale? Recordar que no son 11 partidos Son 9 o así Y me ha hecho 6 goles Pero está muy bien Un par de asistencias Y bueno 30.000 monedas Lo que me costó a mi Gerard ¿Vale? Deulofeu 4 pena mala 4 de skill Chicos y atributos Pues ahí lo veis ¿No? 93 en aceleración Y velocidad Por ejemplo Tiene control de balón 88 regates 90 ¿Vale? Que está muy pero que muy bien Y sobre todo Destaca en eso ¿Vale? También tiene por ejemplo Agilidad 94 Destaca en eso Destaca en atributos Tanto de regate Como de ritmo Luego el resto Pues es verdad Que tampoco es de lo mejor Por ejemplo La potencia de tiro 75 Que podría ser mejor Definición 73 Que también podría ser mejor Pero la carta screen A mi particularmente Me va bastante Bastante bien ¿Vale? Así que bueno Gerard deulofeu Y terminamos Ya sé Como digo Insisto ¿Vale? En que hay 6 jugadores De la Santander Quizás sean muchos Quizás no Algunos diréis Madre mía No sé qué O haber puesto a Varane Por ejemplo Pensad Pensad un momento ¿Vale? Son 100.000 monedas O sea No nos volvamos locos Sé que podríamos haber cambiado Algunas cosas Pero son 100.000 monedas ¿Vale? Es un equipo baratito Para ahorrar precisamente Para cuando el mercado Este en la mierda ¿Vale? Nosotros ahí ya compraremos El equipo más caro Que podamos O bueno Pues a lo mejor Vuestro presupuesto Es un poquito más limitado A pesar de que el FIFA Ya esté bastante avanzado Bien Quedan dos posiciones Son dos jugadores De la misma liga Y además también Del mismo equipo Vamos a empezar mostrando El DC Que es el señor Locadia Y ahí lo tenéis Carta de 81 de media Y ahora vamos a enseñar El SDD Voy a hablar ahora De los dos ¿Vale? El SDD El mejor jugador del equipo Sin ninguna duda Chetadísimo chicos El Chucky Lozano Tremendo Este jugador Me ha encantado Me ha encantado Todo lo que diga del Chucky Es poco De verdad Es una carta espectacular Pero bueno Vamos a empezar hablando Del Locadia ¿Vale? Locadia es un jugador Que puede no parecer muy allá Me ha hecho 5 goles 7 asistencias Lo he querido meter En esta formación Sin que sea delantero único Porque es verdad Que no destaca por su velocidad Quizá en este FIFA Entre que no tiene mucha velocidad Ni mucho regate Le cuesta un poco más Pero Hay que decir En favor de Jürgen Locadia Que tiene uno de los mejores tiros del juego ¿Vale? O bueno En calidad-precio ¿Vale? Siempre hablando en calidad-precio Porque por solo 15.000 monedas Nos encontramos con un jugador Que tiene una potencia de tiro De 95 Una definición de 84 Y un tiro lejano De 86 ¿Vale? Es tremendo disparando En otras cosas Es verdad que Flojea un poco más Aparte tiene fuerza 86 Y ya estaréis viendo algunos De sus goles ¿Vale? Es un jugador Que la para bien de espaldas Se gira bien Busca el hueco Y le pega Y le pega bastante bien ¿Vale? O sea, como veis Tiene potencia de tiro 95 No busquéis el tiro de calidad Pegadle fuerte con este jugador Porque merece mucho la pena Yo he tirado con él Desde posiciones tremendas He pegado algún larguerazo increíble Que si hubiese entrado Estaréis flipando con los goles Aún así Hay algún que otro golazo Que me ha marcado Jurgen Lokadia Y lo he traído a este señor En dos equipos distintos El otro era uno de Holanda Que subí Que por cierto Os lo dejaré por ahí arriba Por si lo queréis ver ¿Vale? Como digo Lokadia a mí Es un jugador que me gusta ¿Vale? Es verdad que no es mi estilo de delantero Pero en esta alineación Con un SDI y un SDD al lado Con mucha movilidad Va bastante fino ¿Vale? Es verdad que no es Ni mucho menos el mejor del mundo Y que está por química ¿Vale? No os voy a engañar Está aquí por química Por darle química al Chucky Lozano Pero de verdad que Lokadia Es una carta que cuando le cogéis el punto Os puede rendir muy bien Y terminamos con el puto amo Este tío es un crack Es un auténtico crack 94 de ritmo 85 de regate 83 de tiro 80 de pase 4 de pierna mala 4 de skills Y en eso 8 o 9 partidos No sé cuántos han sido 10 goles Y 3 asistencias Tremendo Me ha encantado este jugador Muchos me dijisteis que lo probase Quería haberlo probado en un vídeo ¿Vale? Pero me lo estoy guardando Porque creo Confío plenamente Estoy seguro De que el Chucky Lozano Va a sacar alguna carta mejor Estoy convencidísimo de eso ¿Vale? Atributos Ahí veis Fijaos El loro 95 de aceleración 94 de velocidad Definición 83 Potencia de tiro 86 Tiro lejano 83 Y ojo Nos vamos ahora a la parte De los regates ¿Vale? 96 de agilidad Espectacular 87 de regates Y bueno Como digo Tiene esas 4 de skills Una carta como digo Brutal Estaréis viendo goles suyos Porque me ha marcado muchos ¿Vale? Ha sido una cantidad de goles Exagerada la de Lozano Además los ha marcado De todos los colores Y es una carta que a mi Como digo Me parece Ultra chetada ¿Vale? Yo sé que muchos Lo tenéis en el banquillo Para cuando el partido va mal Lo que sea Le sacáis como revulsivo ¿Vale? Creo que es una muy buena opción Si no queréis haceros este equipo Pero si queréis tener un equipo Con Lozano Desde el inicio ¿Vale? Que juegue titular Desde el principio Todo el partido Sin duda para mi Esta es una de las mejores opciones ¿Vale? Porque tenéis un medio campo Bastante pelotero ¿Vale? Bastante que te gusta tocar el balón Que sube con la pelota jugada Nada de pegar pelotazos Con estos jugadores podéis tocar el balón Sin ningún problema Y dos extremos rapidísimos ¿No? Como son precisamente el Chucky Lozano Un Deulofeu Que va francamente muy bien Y luego el Ocadia Con un disparo brutal Unos defensas también rapidísimos Los 4 ¿Vale? Y un portero de garantías Para mi Porque mil monedas Es un equipo muy Pero que muy A tener en cuenta Con 4 cartas especiales ¿Vale? No son ni mucho menos De las más caras Y por eso Podemos hacer un equipo Por cien mil monedas Que es un precio Bastante asequible Con estos pedazos de cara Y bueno chicos Hasta aquí la plantilla de hoy De verdad Espero que te haya gustado Que si estás pensando En hacerte un equipo Por cien mil moneditas Lo tengas muy en cuenta ¿Vale? Porque va bastante Bastante fino Y te recuerdo Que tienes un botón por ahí abajo Para suscribirte al canal Te aparecerá en rojo Tú le das Se pone en gris Ya está subido Te debería de llegar Lo que yo voy subiendo Si no te llega Dale a la campanita Que hay ¿Vale? Para que te avise Cada vez que yo lo subo ¿Vale? Con la campanita ¡Pum! A ti te avisa Y nada chicos Eso es todo por mi parte Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Un saludo Y como siempre digo Nos vemos Porque nos vamos a ver En el próximo ¡Chao!